Música 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 Eso es lo que te estoy diciendo, osea el resultado realmente no es importante Si todo el mundo sabía que yo iba a ganar Lo que importa al final es que yo estaba a espaldas Y me atacaron Y en la cabeza, tu estabas ahí parado Tu no viste quien era, porque? Tienes que decirme tu quien fue? Pues yo no se, vamos a ver, que chucha fue? ¡Ay concha madre! Concha Que perro Oye huevón Que mierda Conches Nadiadores 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 Nadiadores